Muy pero muy buena gente, espero que estén muy bien. Hoy les vengo a dejar una serie de videos que estuvimos haciendo en los shorts de YouTube, en los videos cortitos en vertical, donde estuvimos viendo unos tips para improvisar a través de unos fraseos, de unos yeites, para hacer con nuestra armónica de Do. Todo está tocado en lo que llamamos segunda posición, que se utiliza muchísimo en la armónica, que es tocar con una armónica de Do en tonalidad de Sol. Y bueno, acá les vengo a dejar toda esta serie de videitos, espero que les guste, no olviden suscribirse al canal, que es la manera que tenemos de seguir creciendo, de hacer conocer este humilde canal, y bueno, dejar su me gusta y todo eso que ya saben. Les dejo un fuerte abrazo y nos estamos viendo en los próximos videos. Les voy a enseñar algunos fraseos circulares que nos van a servir para usarlo por separados, y también lo vamos a poder combinar. ¿Cómo sería esto? Primero vamos a hacer bending del 4, 4 aspirado y 5 aspirado, bien ligado. Después vamos a hacer 4 aspirado, bending del 4 y 3 aspirado. Y después lo juntamos. Hoy vengo a traerles fraseos circulares parte 2. Esto sería un fraseo que lo vamos a hacer en dos rítmicas diferentes. Lo vamos a hacer en tresillo y en semicorchea. Empezamos con el tresillo. ¿Cómo sería? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos con fraseos circulares parte 3. Con tan solo algunas notitas vamos a hacer un yeite que tiene mucha onda. Entonces tenemos 3 aspirado, 4 soplado, 4 bending y 4 soplado. Buenas gente, ¿cómo andan? Acá vengo a pasarles un nuevo tips. Esto es un ejercicio para armar fraseos con mucha onda. Con notitas sencillitas que vamos a hacer un ida y vuelta con estas notas. ¿Cómo sería? Acá vengo a pasarles un régimen de Amaio. Acá vengo a pasarles un 느� 195세요. Acá vengo a pasarles un nuevo es esto. Acá vengo a pasarles un ejercicio. Acá vengo a pasarles un poco de begitu. Acá vengo a pasarles un nuevo es esto. Hoy tienen que pasarles un feeling al ser de la pena. Hoy vamos a ver un Lix muy interesante en armónica de Do en segunda posición. Esto quiere decir que vamos a estar tocando en tonalidad de Sol con nuestra armónica de Do. ¿Y cómo sería esto? Empezamos con un Lix hacia el nuevo aspirado y seguimos con todas estas notitas. Se los recomiendo ir practicando lo lentito e ir subiendo la velocidad gradualmente a medida que les vaya saliendo. Vamos a ver un ejemplito con una base. Armonica de Do Buenas, buenas. ¿Qué tal, gente? Vengo a traerles un pequeño ejercicio para armónica de Do que nos va a servir para frasear. En este caso vamos a usar luego una base de Rock. Y bueno, ¿cómo sería? Ahora vemos con música. Música Muy, pero muy buenas. Espero que estén muy bien. Vengo a traerles un nuevo recurso para la improvisación. Hoy vamos a estar haciendo un patrón de notas con la escala pentatónica menor en segunda posición. Tiene algunos bending. Entonces, los bending que vamos a utilizar son el segundo del 2 y el primero del 3. ¿Y cómo sería? Voy con lo que sería la subida. Música Una vez más. Música Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Vengo a enseñarles un pequeño yate para la armónica que está muy bueno. Que consiste en hacer en distintas celdas una articulación similar y lograr un fraseo con mucha onda. ¿Cómo sería esto? Primero tenemos que hacer Tabú en el 2 y vamos al 1 aspirado. Tabú en el 3 y vamos al 2 aspirado. Tabú en el 4 y vamos al 3 aspirado. Y también lo podemos hacer en el 5 más leve porque ahí no cambia de nota el bending. Entonces es más frágil. Tenemos que hacer leve para que no se rompa pero también se puede hacer. Tabú en el 5. ¿Cómo quedaría? Tabú en el 5. Buenas, buenas. Espero que estén muy bien. Vengo a traerles un nuevo yate para armónica. Un nuevo licks que se las trae. ¿Cómo sería esto? Primero tenemos que hacer. Tabú en el 5. Ese sería como el fraseo inicial. Y si en el medio repetimos la parte que hace 5 soplado, 5 aspirado y 4 aspirado, queda muy bueno. Tabú en el 5. Y si en el medio repetimos la parte que hace 5 soplado, 5 aspirado y 4 aspirado, queda muy bueno. Buenas, buenas gente. Espero que estén muy bien. Hoy les vengo a dejar dos fraseos muy interesantes para ir hacia las notas agudas, tocando en segunda posición, un blues tradicional, con armónica de Do, base en Sol. Entonces vamos a tener un fraseo muy interesante para subir, sencillito, y uno para volver a las notas medias. ¿Cómo sería esto? Primero vamos a hacer un glissando hacia el 8 aspirado, soplamos, aspiramos y soplamos el 9. Y para volver vamos a hacer un 9 aspirado, 8, 7, 6 todo aspirado y 6 soplado. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Gracias!